¡Suscríbete! ...es el que llega hasta arriba, presionan y pierden la pelota al equipo del Marítimo. Muy importantísimo lo que está intentando hacer el Porto porque de esa manera va a conseguir la pelota. Lefour, trasladado del Belga, aguantado y se da la vuelta de Lucho, sigue Lucho González, vino el servicio abajo, hay rebote del arquero de la que se acaba de salvar el Marítimo. ¡Una caricatura le salió a Lucho! ...justamente esta repetición y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al Marítimo. ...la pelota atrás para el guardameta Geldo que ya sale jugando para Otamendi. Aquí está Nicolás con Lefour. Regresaba Otamendi, mundialista en Sudáfrica, 2010 con la selección argentina que dirigía Diego Armando Maradona. Le ha cruzado la frontera a Josué. ...la selección argentina que llegue a Lucho González. Viene Lucho, ya entregó para Aliquel del área, la pide Jackson, vino para Jackson hacia el segundo palo. Llegaba el rechazo de Pereira, se la acorde por el Porto. Sí, pero no puede ser que en esa línea de cinco... Si este es el defensor que quiere el Barcelona, por ahora pinta bien. Sí, no, es sólido, tiene buena tenencia de pelota también, es muy interesante y físicamente imponente este central del Porto. ...a su lado está Fernando. El duce del brasileño ahora. Jackson Martínez, toque de vuelta, va para Jackson. Jackson que va a ir a dar con el espacio. No hay ángulo para ir a puerta. Así que cuidando el colombiano. El exaguar es chapa que se dio la vuelta. ¡Opa! Sigue Jackson, otra más de feria para Josué. Y no dividieron la pelota y no la perdieron los del Porto. Jackson que va en corto, está pintado bien, le va cayendo a Lucho González. Arriba el espacio, viene Jackson, Jackson que va al arco. Se quedó en las manos. Justamente esta repetición y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al marco. Bien, bien para salir jugando Alex Suárez. Derley. Lo vino a marcar a Tependi, sigue Derley, enganchó hacia adentro, ganaba el argentino. Se quejaba Alex Madureira. Licka. Dos a la marca. Licka que llegó a la raya del fondo. Pizando el área, puso atrás. Jackson de lazo. ¡Gol! Justamente esta repetición y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al marco. Ha centrado muchas veces. Al cobro de Lucho González. Uno a dos. Cero, lo gana el Porto que busca el segundo, echó atrás. Y te quedó Fernando, toca de primero, abrieron el espacio. Licka que está en el área, no puede dominar. Y qué buena jugada, eh, preparada. Interesante lo que generaba aquí el Porto. Lo jugador es cerca de la pelota. Con justamente esta repetición y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al marco. Pero interesante lo que trata de generar acá el Porto. Lo que recorrido ya el Porto ha sido dos kilómetros más que el marítimo. Colocó el comproviso, remate al marco, le pegaba Lucho González. Ahí desfile y será el córner. Justamente esta repetición y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al marco. Sí, en el Verona, exacto. Por eso me recordaba que había sido campeón con ese equipo que tenía él. Aquí se viene el Porto. Servicio al área de Carlos Licka. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Porto Licka! Ahí vemos claramente la posición de fuera de lugar de tres jugadores del marítimo. Alexandro Licka vuelve a Alexandro. ¡Oh! Y perdió la pelota. Disfrutamos de la pantalla de ESPN. Jorge Ferreira es el árbitro principal esperando a lo que designe el cuarto asistente, Luis Pais Ramos. ¡Gol! Un minutito decide. Muy bien. Liliaquim Mangala. Sigue Alexandro. Pelota en el área. Rechazo de Marcio Rosario. Una de las cosas que me gustan también de este Porto, Riche. Bueno, ya he hecho varias porque la verdad que uno se equivocaba ahí, ¿eh? El jugador del Porto que daba ese paso hacia atrás, Fernández. Pero recuperó rápidamente la pelota el Porto. ¡Uy, qué pelota viene Jackson al arco, enganchó para adentro, le pegó a la tribuna! Quiere acompañarse con mucho González. Sí, creo que era la mejor opción ahí, tratar de tapar justamente esta repetición. Y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al mar. Ya perdía la pelota Marcio. Vuelve otra vez de fútbol. Acompaña a Licka. Suelta para Jackson. Igual la pelota rebotada le va quedando a Josué. Quiso picar la celaria donde esperaba Jackson Martínez. Quinteros. Sigue Quintero. Cero y salario. Lucho González le faltó. Justamente esta repetición. Y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al mar. Aguantó bien Danilo. Con el centro, Artur llega tarde. Esto le permite a Fernando manejar la pelota. Llegué Danilo. Quintero. Baja Juan Fernando. Danilo. Quintero. Otra vez está el colombiano. ¿Por aquí? No, mejor por acá. Se trae Lucho González. Fernando. La retiro que la deja pasar. Llegué. Llegué. Qué baile le están pegando. Sigue Danilo. Quintero. Quintero se sacó a uno. Milo al arco. Fácil para Dios esa. Qué gran calidad tiene este jugador colombiano. Quintero. Justamente esta repetición. Y un Porto que comienza a Richard llegar mucho más al mar. Cuentó a Fernando. La pelota de Quintero levanta Lucho. Danilo se está divirtiendo. Sí, sí. Qué bien, Quintero. Danilo. Jackson. Echó atrás. No alcanzaba Lucho. Sí llega Danilo. De Forn. Quintero. Quintero. Lucho González. Lo encuentran bien ubicado. A Iturbe. Echaba atrás. Va Quintero. Una. Lucho. Fernando. Están bailando una balonceta. Al arco Quintero. Lucho González. 91 para 92. Están cuatro los que se añadieron. Pelota para Lucho González. Parece que. Joseza alcanza a tocar. Sí, sí. La llega a tocar a penita. Pero la pelota de igual manera. Muy elevada. Y Jackson. Con Quintero. Que pone una gran pelota. Y a la final. El disparo de Lucho. Que se iba. Yo creo. Y esta pudiera ser la última, Richard. Seguramente. Última oportunidad para el Porto. Que lo gana. Por 3 a 0. Tocaba Jackson. Se atrevió a subir también. Alexandro. Por el medio. Mirá Quintero. Puede ir al arco. Quintero que engancha. Va a ir al arco. Enganchó otra vez. Le cerraron el camino. Tiene que apoyarse. Va a venir el servicio. Desde la izquierda. Abierto. Le pegó de Ford. Le pegaba el aire. Y cuando quedaba solamente esa. Vuelve a tenerla. Marítimo para sacarla. Final del encuentro. Justamente esta repetición. Y un Porto que comienza a Richard. Llega mucho más. Gracias. Gracias. Gracias.